Hola chicos, mi nombre es JuanGonzález.Bartender y esta tarde vamos a preparar un exquisito bulevardía, gracias a la línea de cristalería de Riedelbach. Primera, agregamos hielo, cuatro hielos, a nuestro vaso whisky doble o vaso rocks, también conocidos. Lo vamos a dejar enfriando mientras nosotros realizamos nuestra mezcla del cóctel. Vamos a utilizar la técnica del escaseado. Agregamos una onza de bourbon whisky, whisky americano. Agregamos una onza de licor italiano Campari. Y agregamos una onza de bourbon rosso. Como este cóctel tiene un licor de bourbon y es bien aromático, vamos a utilizar la técnica del mezclado del escaseado. Que es que nuestro cóctel pase de una a la otra. Y cada vez que vaya pasando, vaya tomando oxígeno. Se vaya mezclando, homogenizando y enfriando. Y enfriando. Y enfriando. Y enfrido. para finalizar perfumamos con nuestra piel de síndico y así tenemos nuestro Bulevardier gracias a Criddleback Chile